La situación que está sucediendo pasó hoy en el sector de Hermana Mirabal, en la calle Invera, esquina Juan Bautista Blanco. La propietaria de ese colmado, Charina Lice Hernández, la trajeron aquí acusándola de que ella estaba vendiendo bebidas alcohólicas. El colmado estaba cerrado. Hay una confusión, una confusión, porque en el callejón, al entrar al colmado, aislado, hay un frice, pero eso no pertenece al colmado. Y esas personas que viven ahí estaban vendiendo cerveza. Entonces, la policía acredita que era la joven que tenía el colmado abierto. La joven abrió el colmado como a las seis y media para buscar su celular, que se le quedó. No sé quién tiró una foto y vio que la joven tenía la puerta. A mitad de... subió la puerta y ahí le tiraron una foto. Entonces, ellos acreditan que era ella la que estaba vendiendo cerveza. Había unos cuantos vehículos en la calle Inverde, de la Inverde, con Juan Bautista Blanco, hasta la uno parado, con música y todo eso. Entonces, ellos, vuelvo y repito, acreditan que era ella que estaba vendiendo bebidas alcohólicas. Y esa muchacha no estaba vendiendo bebidas porque ella no tenía cerveza ayer en el colmado. Bueno, ahora la van a llevar a la fiscalía. No se sabe para qué. Si es para ponerle una multa. Está detenida, ¿no? Sí, está detenida ahora mismo. Está aquí detenida. Está detenida desde las 10 de la mañana que fueron allá. ¿Quiénes fueron allá, Bucay? Bueno, ellos... Suárez. ¿Dónde que ellos vieron? Suárez fue quien fue con una... de esa guagua blanca. Fue que fueron allá. ¿Tiene orden de reto, no? No, ellos fueron los que fueron allá. A ver, igual yo simplemente venía del mercado y hablé con ellos y les dije, ¿qué pasa? Dicen ellos, ah, no, una simple, qué sé yo qué, aquí digo, ya pues vamos a hablar, porque aquí no se puede actuar así. Porque esa joven no estaba con el colmado abierto anoche. Esa muchacha, si era muy temprano, vino a buscar su celular aquí, que se le quedó. Entonces, quien hizo la denuncia, si fue anoche, era anoche mismo que ellos tenían que actuar. No hoy por la mañana, como ellos hicieron. La detuvieron, la dejaron, hasta los niños quedaron así. Y todo eso, yo tuve que entregarle el niño al papá, el más pequeño, que lo llamé para que vinieran a buscarle el niño, porque aquí actúan como quieren. ¿Por qué la policía anoche pasó? Pasaron cuatro guaguas por allá, por la José Reyes. ¿Por qué no fueron a ver? Si ya lo hubieran llamado, como ellos dicen, que lo hubieran llamado. Entonces, pues vayan, porque para eso que están en la calle, la policía aquí no está en nada. Para allá, para el ensanche hermanas Mirabal, no pasa una delta en este toque de queda. Eso es un desastre lo que hay aquí en San Francisco de Macorís. Es todo un desastre, más en el ensanche hermanas Mirabal. Que yo vivo ahí mismo y lo puedo atestiguar eso, que para allá una delta no pasa. ¿Qué es la mujer que está detenida? Sarina Lissé Hernández, se llama ella. Una muchacha seria de trabajo, vende comida ahí en su colmado. Mira cómo se ha pasado ese colmado el día entero hoy, por estas rastrerías que hay aquí. Porque la ley entra entre casas, vamos a actuar todos. Entonces, si no la sueltan, vamos a quemar goma. ¿El número 6, doña? María de Jesús Ventura, cariñosamente cuca, me dicen. Sí, claro que sí, todito, vinimos a eso, fue. Claro que sí, todo. Porque eso estaba cerrado. ¿De dónde son ustedes? Es de la ensanche hermana Mirabal, el colmado estaba cerrado y eso es mucho abuso de ello. Y la buscar allá, a su propio colmado, estando cerrado, porque anoche estaba cerrado. Eran varios coros que habían en varias casas para allá, con mucha música y todo de eso. Y la policía no sube para allá en el toque de queda. Va la policía a buscar dinero, la preventiva, van guagua y van también motores. Y le dan de a 200 y 300 pesos. Y van y le avisan y ellos se van. Y no sube nadie para allá. Y ella no tiene que pagar por el que otro haga. Ella no puede pagar las acciones de los demás. Ella no tiene que pagar por eso. Ellas no pueden apresarla. Ella no puede pagar por otro. Ella cerró muy temprano. Que a las 5, cuando esto que le queda a las 5, ella lo cierra. Cuando es a las 7, ella la cierra. Ella, yo soy la vecina más cercana de ella. Ella ni música tiene en el colmado. Ellos lo que tienen es que subir y darse la vuelta desde temprano, porque ellos no suben. Y nada más no es en este colmado, en todo este sector. Nada más no es en toda parte. Para allá hay un desfifaje demasiado grande y la policía no sube. La policía no sube. Y ahora quieren venir a poner reglas con esta muchacha que desde las 5 de la tarde estaba cerrada. Y cuando eran las 3 de la mañana y estaba ahí, es can entero. No señor, no vamos a pagar justo por pecadores. Ella no está, ella cerró muy temprano. Y eso está manga por hombro. La policía no sube a ninguna hora. A ninguna hora, ni porque le hacen 70 llamadas sube. Ni en 9-11 tampoco. Tenemos constancia, prueba de que el colmado estaba cerrado. Que la policía que haga el trabajo como tiene que hacerlo a las 3 de la mañana, que tiene que subir. Y a la hora que tiene que subir, no vamos.